¿Qué pasa Blader? Sean bienvenidos a un nuevo video y como ya vieron en el título vamos a hacer la katana de Makomo. Muy bien, como ya saben tenemos la plantilla en el grupo de Telegram que está en la descripción, desde ahí la pueden descargar y obviamente yo ya la tengo para marcarla. Aquí la tengo, esta es la que yo utilizo, como ven ahí está el lápiz y utilizo esta para hacer todas las katanas del canal y pedidos adicionales que me llegan a hacer. La vamos a marcar en MDF de 9 milímetros y procedemos a cortar. Después de que hayamos cortado nuestra pieza lo primero que vamos a hacer es sacarle el filo, obviamente esto también es opcional ya que algunas personas me dicen que es preferible no sacárselo, pero yo se lo hago para que se vea más estético y como es de madera no corta. Después de eso vamos a cortar dos piezas de MDF de 6 milímetros, vamos a hacerlo para tener nuestra empuñadura y este debe medir 27 centímetros, también ya es a gusto de ustedes si le quieren meter 2 centímetros o 2 centímetros menos. De igual forma vamos a darle un redondeado a la parte de la empuñadura, esto con afán de que tenga un agarre mejor y también estéticamente se vea muy bien. Ya terminada la pieza nos debería de estar quedando de esta forma y debería estar lista para pulirla. Claro, también le podemos dar una lijada a mano para que quede mucho mejor. Aquí tenemos la base ya hecha de nuestra katana, esta es la base, relativamente es la base que utilizamos para todas nuestras katanas y pues el pulido se hace con esta lija número 100, si lo hacen a mano o si lo hacen a máquina pueden utilizar su lijadora o pulidora eléctrica y nosotros usamos los dos. Primero le damos una pasada con la eléctrica y después le damos una pasada a mano ya que eso hace que quede mucho mejor y se aluminimos los detalles. Para empezar con la pintura vamos a utilizar este que es rosa mexicano pero lo rebajamos con un poco de blanco ya que es un poquito más claro el color que lleva la katana de Makomo. Toda la hoja la vamos a pintar de cromado y también vamos a utilizar el cromo para la parte baja y también para nuestras habaki que llevan cromo y este pequeño detalle también me gustó mucho que lleva como un pequeño arquito un huequito que me parece que se va a ver muy muy bien y pues en la parte de abajo del pomo también le pusimos cromado nada más que se ve muy muy cromado debido a la pintura rosa que le pusimos primero ya que si queremos que se ponga un poquito más claro o más opaco le vamos a poner transparente. Para la guarda vamos a utilizar un círculo sencillo no es gran ciencia vamos a cortarlo y hacerle el hueco en la parte del medio también vamos a pintarlo con color azul claro en el centro y en los extremos vamos a utilizar azul nada más que este está muy muy oscuro así que vamos a utilizar el mismo color azul para poder sellarlo y que se haga más clarito así como el que ya tenemos aquí parece un botoncito pero vamos a hacerle algunos otros detalles que serían unas florecitas que van a llevar aquí y aquí. Muy bien hasta el momento deberían de habernos quedado de esta forma todas nuestras piezas aquí les muestro cómo quedaron las florecitas de la guarda quedaron muy bien estas son las primeras que hice estas no estas ya me quedaron muy bonitas ya también tenemos pintado la baki y obviamente la base de la katana ya nada más vamos a proceder a armarla para ello vamos a utilizar nuestro pegamento le vamos a poner a la baki y también en la parte baja de la guarda para que se quede bien fija vamos a dejar secar de 2 a 3 horas mínimo ya si ustedes pueden pueden dejarlo toda la noche y no hay ningún problema incluso es mucho mejor que lo dejen más tiempo aquí podemos ver con más detalle la guarda pintadita se ve bien bonita la verdad para el trenzado o tejido de nuestra katana vamos a utilizar cinta para maleta esta la pueden encontrar en cualquier tienda donde vendan tela y no está cara cuesta 4 pesos el metro incluso pueden llegar a encontrarlo más barato o también un poquito más caro no me hagan mucho caso y quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a este canal si es que les ayuda este vídeo o si les gusta alguno otro de mis vídeos suscríbanse compartan con sus amigos y regálenme un like la verdad es que ya le traía muchas ganas a esta katana y pues ahorita tuvimos un poquito de tiempo y pudimos hacerla recuerden que también pueden dejarme en los comentarios que otros proyectos les gustaría que trajéramos obviamente tenganme mucha paciencia porque a veces se nos atura un poquito el trabajo o me hacen pedidos que pues obviamente me pagan y pues tengo que sacarlos primero espero que este vídeo les sea de utilidad y que les haya gustado mucho también como hicimos esta katana recuerden que también pueden hacerla en cartón no es necesario que la hagan en madera MDF o en madera de pino recuerden que la imaginación es el límite y también nos vemos en la siguiente bladers regálenme su suscripción, compartan con todos sus amigos y activen la campanita para que les llegue notificación cuando subamos un nuevo vídeo también si quieren un saludo a nuestro siguiente vídeo pueden dejármelo en los comentarios sin más bladers nos vemos en la siguiente bye bye chau